Pasión prohibida llega a su gran final. Me traicionaste, le diste la espalda al amor. Cuando el amor se convierte en obsesión. ¡Bruno! ¡Bruno, cuidado! Cualquier cosa puede suceder. Esta apasionante historia te marcará para siempre. La tragedia se volvió a posar sobre nosotros. Pasión prohibida, gran final. Esta noche, 8-7 Centro, aquí en Telemundo.